hola hola cómo están mis queridos amigos suscriptores y colegas sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal frío cool refrigeración este es el segundo vídeo que les había acordado de cómo instalar las tarjetas universales para los aires tipo split entonces hoy vamos yo había comentado que iba a ser un vídeo de con el de relé y otro vídeo con el dpg pero no vamos a hacer en este mismo vídeo las dos instalaciones de una vez porque ya aquí tenemos la tarjeta como la pueden ver acá vamos a quitar esto de acá y aquí tenemos la tarjeta vamos a acercarlo un poco más de el aire inverte ok para hacer la instalación esto es una tarjeta universal para aires acondicionados inverte para poder salvarlos en dado caso de que la tarjeta de la condensadora se haya dañado entonces ya tenemos la tarjeta acá y necesitamos tener este vídeo para que nuestro amigo carlos en su canal maden charly solutions los invito a todos ustedes que vayan a su canal ahí es donde vamos a presentar nuestro último vídeo que sería la tarjeta universal de aire acondicionado inverte y él está haciendo un curso básico de aire acondicionado inverte los invito a todos ustedes que vayan allá los invito a que se suscriban a su canal para que puedan ver su curso básico de aire acondicionado inverte además tiene participación con ángel que es del canal tílex muy bueno ingeniero también y sé que van a aprender bastante con este con este curso básico y ahí vamos a estar nosotros presentando nuestra tarjeta universal para aire acondicionado inverte así que los invito a que vayan a su canal envío un saludo a nuestro amigo carlos de maden charly solución y vamos a estar por allá próximamente en sus capítulos sin más que hablar entonces vamos a empezar con este vídeo si eres nuevo mi canal te invito a que te suscribas que le des like a este vídeo que lo compartas y vamos entonces a comenzar aquí tenemos la tarjeta que habíamos hablado vamos a dar inicio con esta tarjeta y este la universal dc para pasarla en ac ok para los aires inverte se los voy a presentar ya la compré aquí está su control y ya trae un cd para su instalación ok también manual de instrucciones trae lo que es él los capacitores para el compresor esta es la tarjeta que va en la condensadora junto con esto como pueden verla allí esta es la que va en la evaporadora con su display sus sensores y esta tarjeta es de pg no pueden ver acá entonces este va a ser nuestro próximo proyecto acuérdense que este proyecto va a aparecer en el canal de carlos de maden charly solution los invito a todos ustedes que vayan a su canal muy buen canal ya que él está hablando de los cursos está dando un curso ahorita básico de lo que es el sistema inverte de los aires acondicionados entonces vayan a su canal suscríbase porque nuestro próximo vídeo va a ser visto allá espero les guste entonces vamos a comenzar ok entonces para comenzar este vídeo vamos a hacer la instalación de la tarjeta universal con relé ya hicimos un vídeo de qué tarjeta usar en dado caso que tengamos un ventilador fan con pg o sin pg si no lo has visto te lo voy a dejar por acá arribita para que lo vea ok entonces vamos a comenzar a hacer las instalaciones las instalaciones si quiere vamos a empezar con las del ventilador que son las que más nos enreda ok si ya bien sabemos este ventilador ya lo vimos en una ocasión y nos dimos cuenta que entre el hielo y el brown que son estos dos va a el capacitor como dice acá y entre el orange y el black es la alimentación ok como les había comentado uno de estos dos uno de estos dos cables es el neutro junto con uno de los del capacitor vamos a volver a identificarlos ok vamos a identificar entonces este conector en la tierra que es el de la alimentación uno de ellos debe estar conectado vamos a ponerlo en continuidad con uno de estos dos que es el de este que está acá entonces ese cable que es este tenemos que cortarlo y añadirlo con este que está acá ya van a ver cómo va a ser la conexión de esos dos cables ok entonces como ya identificamos los cables de verdad el neutro es este que está acá que hacemos lo cortamos verdad el negro es la alimentación entonces cortamos acá y le ponemos un terminal y vamos a colocar el terminal siempre recuerden usar termo encogible o termocontraíble para que quede estéticamente un mejor ok vamos a colocarle otro terminal acá en la alimentación ok entonces vamos a colocar el otro terminal siempre es importante yo normalmente le coloco estaño a estas uniones para que haga mejor efecto la conexión ok ya ahí lo tenemos listo entonces cómo va a ser la conexión en la tarjeta de esta manera el negro dijimos que era la línea ok entonces la línea va a ir junto ya yo fabrique acá este cablecito que ven acá los dos estos y sale uno solo que vamos a hacer acá que aquí vamos a conectar en las dos velocidades que es lo que dice acá low y hay este nada más tiene dos velocidades altas y bajas entonces conectamos acá esta zona 2 y aquí vamos a conectar el la alimentación disculpe lo que pasa y bueno vamos a cortar acá vamos a buscar un termo encogible ok ok entonces vamos a hacer la instalación acá ahí va la alimentación en las dos velocidades de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta ok vamos a retirar un poco esto ya ok ahora esto que está acá que es el neutro lo vamos a conectar donde dice neutro acá en la n ahí entonces ya aquí estamos alimentando el ventilador ok ahora vamos a conectar aquí el capacitor ya el ventilador ya está conectado en la tarjeta ok vamos ahora a conectar lo que serían los sensores el sensor va acá todos los conectores son diferentes ok y ahí tenemos conectado el sensor vamos a conectar ahora el transformador el transformador va en este que está acá no sé si logran ver allí que tiene tres pines 1 2 y 3 y 4 con uno que está un poco separado el conector viene hecho para eso los tres pines y uno separado ahí no hay pérdida todos esos conectores son diferentes vamos a conectar ya conectamos el transformador también aquí tenemos el sensor ahora vamos a conectar el display listo ya estaba conectado el display ok la alimentación este pin habíamos dicho que era out fan que es la salida del ventilador de afuera en dado caso que el ventilador tenga una conexión individual esta que está acá es de válvula inversora que tampoco la vamos a usar porque eso es para frío o calor ok ahora vamos a conectar la alimentación a la tarjeta vamos a rodar esto un poco para acá ok yo tengo por acá ya algo conectado para hacer esta conexión este es el 220 mil entonces conectamos uno en el neutro y el otro en donde dice con ahí donde dice con es donde va a ir la alimentación y la otra en el neutro acá donde dice NO es la salida al compresor ok entonces hacemos la conexión y entonces ya tenemos casi toda la tarjeta instalada ok lo único que nos va a hacer falta es el swing ya aquí tenemos esto es un enredido loco en realidad no me gusta como se ve voy a acomodarlo ok ya aquí tenemos conectado todo lo que lo mismo igual lo que hice fue ordenarlo y acomodarlo aquí está lo que sería la alimentación al capacitor que uno de estos es el neutro con estos dos que está aquí uno es este es el neutro y esta es la línea la línea vuelvo y repaso va conectada en las dos velocidades en paralelo y el neutro va en uno de los pines del neutro ok ya vimos que acá dice COM y aquí ON NO perdón que es normalmente abierto para que cuando este relé cierre haga el pase hacia el compresor entonces la alimentación a la tarjeta va a ser en uno de los neutros que es línea y línea verdad pero la tarjeta lo simula como una línea y un neutro ok entonces vamos a hacer la conexión eléctrica y aquí tenemos el sensor este tipo de tarjeta solamente usa un sensor el DPG si usa los dos sensores este es el transformador de 220 a 13.5 voltios a 12 voltios también puede ser y su display entonces acá tenemos el swing que ya vamos a ver como trabaja el swing como es la conexión vamos a conectar primero lo que sería la alimentación a la tarjeta ok entonces conectamos uno donde dice COM que es común no compresor muchos se equivocan y el otro en el neutro ok como pueden ver línea neutro ahorita yo voy a conectar esto que está acá tiene 5 pines verdad 6 pines tiene acá donde va el swing no sé si lo logran ver acá y él trae 5 en el conector que vamos a hacer vamos a colocar dejando un pin por fuera vamos a colocarlo así y ahí estamos dejando un pin por fuera no sé si se logra ver allí lo que pasa es que no tengo mucha iluminación acá ok entonces ya podemos energizar voy a energizar y vamos a prender la tarjeta para que ustedes vean ya vieron como hizo el el buzzer ya sonó su sonido de stand-by vamos a encender la hora ya arrancó está en auto como pueden ver acá vamos a bajar esa velocidad entonces como pueden ver ya está lista y instalada así se instala la tarjeta con relevo ahora vamos a instalar lo que sería con el punto pg esa si la vamos a hacer en una evaporadora para ver cómo sería la instalación correcta ok vamos a proceder a hacer la instalación con pg ok entonces vamos a hacer lo que sería la instalación con pg a un aire acondicionado samsung vamos ya yo quité los tornillos voy a quitar la carcasa ya identificamos de que el motor ventilador es dpg ya que trae este cablecito de tres cables y donde va el capacitor la línea y el neutro del ventilador siempre es recomendable que no boten o no rompan vamos a mover un poco más con el evaporador para acá ok ya entonces tenemos acá la tarjeta el transformador el sensor y el display y el control por donde vamos a empezar por el ventilador siempre empiecen por el ventilador porque ya estos componentes son muy fáciles de instalar ya ustedes los vieron ok como empezamos de esta manera este cable es de tres colores azul amarillo y rojo como sabemos para no desarmar todo el ventilador y verle el diagrama al ventilador de esta manera con la misma tarjeta que retiramos nos podemos dar cuenta donde va el capacitor en estos cables y cual es la alimentación ok ya vamos a ver ya ok ya tenemos aquí la tarjeta que fue la que le retiramos al aire acondicionado si nos damos cuenta este conector va aquí así entonces lo que tenemos que hacer es ver los colores que tenemos ¿verdad? como va en la instalación entonces si va así es porque rojo amarillo perdón azul amarillo y rojo va en este orden entonces vemos aquí tenemos el capacitor al lado lo que tenemos que ver es cuáles son los pines que van de aquí al capacitor si volteamos la tarjeta aquí tenemos los tres pines entonces uno de los pines que es este que está aquí hace así pasa por aquí y llega a uno de los pines del capacitor entonces el otro pin es este que está acá que se alimenta por aquí mismo y llega al otro extremo del capacitor estos dos pines son los del capacitor entonces ya sabemos que este pin este y este son los del capacitor ok entonces ¿qué colores son? si va así entonces azul y rojo son capacitor ok 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 entonces vamos a proceder a quitar este conector de acá ¿verdad? entonces dijimos que en azul y rojo ya va déjenme ver ok lo que hicimos fue quitarle el forro entonces azul y rojo serían capacitor entonces hacemos este tipo de cable miren dos conectores en uno solo y lo conectamos en uno de los cables del capacitor ok porque uno va para el neutro y el otro va para el capacitor uno es neutro y el otro es capacitor ok vamos a ponerle aquí un termo incogible ok buscamos otro conector si lo conectamos acá ok ok entonces ya le conectamos el conector le ponemos el otro el cable faltante con su termo incogible le colocamos termo incogible este es el otro cable que es el que va conectado al capacitor como habíamos dicho rojo y azul ¿verdad? y vamos a hacer las conexiones del ventilador de una vez que es lo que nos más que es lo que más interesa ok entonces acá vamos a desenredar esta luquera que tenemos acá este cable el sensor HAL va conectado en los pines de 3 la alimentación del ventilador va en punto P transformador todas sus conexiones ya lo he dicho que son las mismas ninguna cambia no puede no puede haber equivocación en eso y ahí está conectado el transformador vamos a ponerlo por acá ahora vamos a poner aquí lo que sería el sensor y el display el sensor como pueden ver es blanco y rojo que son estos dos que están acá no hay pérdida por eso les digo que siempre va a ser lo mismo el display acá por eso les digo que en las tarjetas el problema no es conectar lo que ella trae el problema es conectar nada más el ventilador y la alimentación más nada ok ya ahí lo intenté acomodar y se viera de la mejor manera entonces que pasa vamos a mover acá ok este es el cable de alimentación azul y marrón es alimentación entonces azul aquí se conecta en N verdad yo lo voy a sacar de allí porque yo voy a alimentar directamente la tarjeta o vamos a hacerlo directamente con nuestro cable acá pero cuando es así estos dos cables este azul y marrón son los que va conectado en la tarjeta verdad y de la tarjeta ya esta bolnera si queremos no la usamos y ya de la tarjeta es que hacemos directamente la salida hacia el condensador porque esta bolnera es simplemente para la comunicación de aquí a la condensadora vamos a quitar esto entonces ya ahí tenemos prácticamente todo conectado ok esto no lo vamos a usar si quieres vamos a quitarlo para que no se vayan a confundir esto no lo vamos a hacer ok ya lo quitamos para que ustedes no se confundan con esto ok entonces vamos a hacer la alimentación que nosotros tenemos entonces dijimos que uno va en el con que es común no es compresor como muchos se equivocan y el otro va acá en el neutro acá donde está la n ok ya ahí nuestra tarjeta está alimentada vamos a poner esto para allá así ok entonces si logran ver acá los tres colores del conector que es este que está acá entre el rojo y el azul iba el capacitor y el amarillo es la alimentación la alimentación va al pg que es donde está el transistor ok ahí no hay enredo y el otro cable es el sensor hall que es lo más importante ahora vamos a energizar para ver cómo trabaja la tarjeta ya encendió como pueden ver allí ya hizo él el pitido vamos ahora conectar las baterías al control y vamos a encender voy a quitar la cámara de acá ahí le puse ese take al aire para que ustedes puedan apreciar el flujo de aire que sale desde la turbina desde la evaporadora ahí está en velocidad alta ahí está en velocidad alta vamos a regularla para que ustedes puedan ver ahí está en auto ahí está en velocidad alta aquí no se va a escuchar como un relé sino simplemente ya va a graduar poco a poco ahí empezó a bajar miren como el take ya no se mueve ahí es más baja miren como el take ya deja de moverse por el flujo de aire alto que tenía ahora de todas maneras aquí lo van a poder ver miren la turbina ahí está en bajo ahora vamos a subir la velocidad ahí está en medio ya subió alto miren ahora el take como se mueve y así entonces es como sentarla esta tarjeta miren el take en velocidad alta ahí está en baja ahora miren el take y el movimiento esto es importante por eso es que le dije en el primer video que que tarjeta tenemos que usar según nuestro fan si no no vamos a trabajar sino siempre con una sola velocidad entonces hay que tener en cuenta eso espero les guste este video acá va el swing ya ustedes saben como colocarlo este es el swing lo que pasa es que se está muy corto si no lo colocan con 5 pines dejando uno sobrante no les funciona lo que hacen es que lo intercambian de uno para el otro lado y le dejan un pin sobrante eso es todo espero les guste este video suscríbanse a mi canal compartan denle like y será hasta la próxima mis amigos hasta luego hasta luego chau chau chau